el proceso de borrado general se utiliza casi que siempre cuando el equipo está bloqueado aunque bueno en esas referencias es muy poco común cuando está lento no se trabajan en la forma correcta también se utiliza cuando el equipo se vende o el famoso segunda mano así que yo no la utilizar y lo voy a regalar o vender a otra persona y en sí para hacer cualquier mantenimiento pero para hacer este proceso el equipo orientador móvil para algunas recomendaciones la primera es fundamental antes de realizar este proceso es muy y muy importante y se lo resaltó con mayúscula es recordar su cuenta de correo electrónico ya que en esta se almacena mucha información como son contactos fotos en sí es un mito que se tenga que quitar o eliminar esa cuenta porque el sistema la va a solicitar en este proceso no lo va a hacer entonces para que lo tenga muy claro lo segundo es la batería debe estar muy bien cargada preferiblemente más arriba del 50 por ciento pues acá la tenemos a un 95 por ciento y tercero indicarles que toda la información de este opo la van a perder excepto lo que se encuentre en la sincar en la cuenta y en la micro sd que vamos a hacer vamos a ingresar al apartado de ajustes luego casi que de último va a aparecer ajustes del sistema tocamos ahí y por acá también de último bueno de último dice hacer copia de seguridad y reiniciar luego de último nos aparece la opción de borrar datos entonces de pronto si se pierden en este menú basto recuerden que acá arriba pueden escribir la palabra clave que cual sería borra entonces ahí está borrar datos ahí están me lleva a la misma opción bueno acá vamos a ver tres opciones del borrar es a restablecer ajustes de redes es toda la parte inalámbrica lo que wifi bluetooth gps toda esa parte restablecer todos los ajustes es el equivalente a bueno hacerle mantenimiento al equipo pero sin borrar la información y el más extremo es este el que vamos a hacer es donde el equipo se borra la información se restablece de fábrica como cuando se lo entregan por primera vez en la caja recuerda que el mape de código de seguridad yo tengo una m esta m y cuando toco acá me la va a pedir bueno acá la dibujo si usted tiene un pin o una contraseña pues digítela y bueno es borrar continuo ese borrado y ya acá no hay retorno el equipo empieza a hacer este reciclo bueno efectivamente ya el equipo acá es el borrado vamos a empezar a continuar buscamos el idioma correspondiente bueno 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 español por acá de entrada dónde está el español a verlo acá está vamos a dar siguiente y acá buscamos el país donde nos encontremos está aceptamos todos y términos y condiciones una de las ventajas vamos a ver si me permite saltar la red si acá omitir no debe pedirme conexión a internet es una de las particularidades de hacer un proceso por medio del borrado acá omitir acá si quiero agregar gestos o botones para colocar botones no voy a agregar contraseña hecho y básicamente ella está cargando todo el ecosistema de ojo y de android ya el equipo queda listo su borrado sin ningún tipo de información listo para utilizar parede la lo 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2